La desaparición misteriosa del mexicano Francisco Javier Mata Sánchez en Moscú, Rusia, donde se viven los festejos del Mundial Rusia 2018. En redes sociales, realizaron varias publicaciones donde decía que había sido visto por última vez el pasado sábado en compañía de una chica rusa de nombre Alita. Luego la Embajada de México en Rusia y la esposa del mexicano informaron que lo habían encontrado en buen estado de salud, sin mencionar dónde ni qué había pasado. La esposa señaló que el pasado sábado fue la última vez que platicó con su marido y que él le dijo que se encontraban en un bar en el centro de Moscú. La arroba Embamex Rus brindó al ciudadano mexicano reportado como desaparecido en Moscú, toda la asistencia y protección consular correspondiente y se mantuvo en contacto permanente con sus familiares. Embamex Rusia, arroba Embamex Ruth. 20 de junio de 2018 Las imágenes difundidas por el sol de México y en redes sociales muestran cuando ambos abandonan el bar agarrados de la mano, a la 1 y 53 horas del 17 de junio. Los amigos del mexicano comentaron que Francisco les dijo que iría al baño pero ya no regresó e incluso se perdió el partido de México contra Alemania, en esta nota, viral mexicano Alita Moscú.